Damas y caballeros, sean bienvenidos a una noche más de Lucha Libre Celgoncia, ahora sí que es martes, martes de Arena Tonaltecas, vamos a estar reviviendo todo lo sucedido del domingo pasado, nada más y menos, tuvimos una lucha espectacular, una lucha con un concepto totalmente nuevo, conocida como lucha en 3D, ahora sí que a todas las personas que nos están acompañando, que se están conectando, muchísimas gracias, aquí su servidor Israel Bala, y qué más, ahorita vamos a arrancar principalmente con, vaya, con la primera lucha, y nada más y menos, como siempre, no me encuentro solos, aquí a mi lado derecho se encuentra el buen José Daniels. Muchísimas gracias, es como iniciamos, pues esta gran lucha con la presentación de Gladys Knight, e ingresando al cuadrilátero de la Arena Tonaltecas, donde cada semana vemos grandes luchas, grandes elementos de luchadores que se presentan esta noche, y hoy va a ser, pues esencial, porque tenemos grandes luchas estelares, y creo que vamos a ver las emociones, todo cualquier sentimiento, concreto Israel Bala. Así es, así es, nada más y menos, estamos viendo, como tú lo comentabas, Gladys Knight, ingresando al cuadrilátero, pero bueno, más, ahí estamos viendo a Príncipe Ángel, que está regresando, ahora sí que nada más y menos, anteriormente habíamos, desafortunadamente, tuvo un pequeño accidente, en el cual, ahora sí que, por lo mismo, no podía luchar, pero ahora sí que nada más y menos, estamos viendo cómo está regresando a luchar, y es bastante bonito ver que se pudo recuperar. Yo creo que sí, creo que ahí estamos viendo, el ingreso del Loco Azteca, inmediatamente, así es como iniciamos esta lucha, frente a uno de los nuevos talentos, jóvenes talentos de lucha en Guadalajara, el mismo Arcano, que inmediatamente sometiendo al mismo Loco Azteca, con ese movimiento, vamos a ver Loco Azteca, cómo derriba al mismo Arcano, y un saludo para, jefe Pandita, que nos está viendo, saludos, Gladys García, que nos está viendo, Francisco Javier Muñoz Ayala, que nos acompaña en cada transmisión, del Lucha Línea CL11, y vemos ese torniquete, que viene, aplicando al mismo, el mismo Arcano, derriba Loco Azteca. Así es, José Daniels, ahora sí que estamos viendo un Loco Azteca, que incluso, a lo mejor, táchame de loco, José Daniels, pero creo que es la primera vez que lo vemos aquí en la Arena Tonaltecas, ¿verdad? Sí, es la primera vez que vemos a este Loco Azteca, o, pues, también un Arcano, los luchadores que ya se habían presentado, pues, aquí en la Arena Tonalteca, era un Príncipe Ángel, y un Gladys Nye, pero ahora sí vamos a ver, pues, cómo van llegando elementos, y el elenco por parte de luchadores del lado independiente de la lucha libre, y así es como trata de dominar este joven talento, pues, a este luchador que lo hemos visto en su momento, en promociones azteca, y vamos a ver cómo Loco Azteca va a tratar de, pues, estudiar a su, a su oponente, estudiar, pues, a su compañero, y hoy tenemos grandes luchas, como es la lucha 3D, lucha ras de lona, lucha aérea, y lucha extrema, con el grupo internacional, y también parte del elenco de la Arena Tonaltecas. Así es, así es, ahora sí que muchas gracias, José Daniels, por explicar ese concepto, incluso yo anteriormente había, vaya, pues, había escuchado eso, pero me quedé así como, lucha en 3D, ¿cómo? O sea, se supone que estamos ahí, ¿no? En la arena, y es en 3D, o sea, hasta incluso si no tienes cuidado, te llevas un mal golpe, pero, ahora sí que es una, ahora sí que es un concepto bastante nuevo, en el cual, como tú lo comentabas, es a ras de lona, es aérea, y por último, es extrema. Sí, sí, creo que sí, como tú lo comentas, creo que, pues, todos nos quedamos inéditos, después de las redes sociales, que así salía el cartel, pero parece que ya hubo explicación después de esa misma noche. Así es, así es, ahora sí que estamos viendo, Príncipe Ángel, cómo ingresa al cuadrilátero, nada más y menos, se va a enfrentar contra una Gladys Knight, y ahora sí que vamos a pasar rápidamente hacia los comentarios, ahí tenemos a Luis Ángel, que nos acompaña, como siempre, como, como cada martes, así es, ahora sí que, martes, ahí, un saludo también para la porra tóxica, que está presente en esta transmisión. Sí, un saludo para la porra tóxica, que ahí anunciaban a Gladys Knight, que es la novia de la porra tóxica, y creo que Gladys Knight ha tenido una rivalidad con Arada Bartók, y la porra tóxica, que parece que, pues, viene en contra de la misma Gladys Knight. Así estamos viendo las acciones, José Daniels, cómo tan solo, Príncipe Ángel, ¡ah, caray, cuidado, cuidado, Príncipe Ángel! Ahí estamos viendo cómo Gladys Knight, al parecer, lo vio bastante atractivo, y ya le quería dar un beso. Ya le quería dar un beso inmediatamente, se acaba de zafar de, pues, de los besos de las caricias de Gladys Knight, pero vamos a ver que esto, pues, ha contribuido al de abajo del cuadrilátero, entre los mismos pasillos, ha sufrido el mismo arcano con esa supleza de mar, entre el mismo suelo, que está muy duro, y creo que el suelo es muy doloroso. Ahora sí que estamos viendo, José Daniels, cómo está sufriendo arcano. Ahí estamos viendo las acciones, ahí, en el cuadrilátero, incluso ahí estamos viendo Hipócrita, cómo les está diciendo que eso no se puede. ¡Oh, caray! ¡Locosteca! Ahora sí que le está agarrando a Gladys Knight de una parte bastante íntima. Le está agarrando momentos íntimos donde creo que imposiblemente Gladys Knight se encuentra en malas condiciones. Vamos a escuchar algunos comentarios de Gladys García, que está comentando Gladys Knight. Ahora sí que estamos viendo a Gladys Knight, comenta, pero creo que esa mujer ya tuvo miedo porque ya ni regresó. ¡Ah, ah, ah, caray! ¡Ah, Aradia, Aradia! Pues yo dije, ¡ah, caray! ¿Pero de qué está hablando? ¡Aradia! Ya entiendo. Ahora sí que es cierto, es bastante curioso de lo que estás comentando, Gladys. Ahora sí que nada más y menos. Ahora sí que estamos viendo uno, dos, dice tres. Ahí se está completando la primera caída, pero regresando a lo que tú comentabas, es cierto lo que dices. Ahora sí que, pues, Aradia Bartók ya no la hemos visto en estas últimas funciones de lucha libre. Ahora sí que, pues, esperamos que, pues, alguna respuesta, ¿verdad? Creo que sí, esperemos que antes de que termine el 2021, esperemos que, pues, que se dé la lucha de apuesta. Sí, verlo una vez más. La lucha de apuesta, Aradia Bartók en contra de Gladys Knight, lucha de cabelleras contra cabelleras, o más que la contracariedad, incluso, esperaremos que, pues, esto llegue a un juicio final que parece que se había calentado en momentos anteriores, al inicio, pues, de la arena tonalteca, de grandes eventos. Sí, nada más y menos, José Áñez. Parece que estamos viendo cómo se está llevando esa primera caída. Y así rápidamente continúan las acciones con la segunda, segunda caída de esta noche. Nada más y menos estamos viendo cómo Príncipe Ángel llega de costa a costa, de esquina a esquina. Así es como tan solo lo sorprende con esa lanza, Loco Azteca. Así es como recibe una vez más a Gladys Knight. Príncipe Ángel, tan solo lo está preparando y así es como tan solo van a continuar las acciones para poder hacerlo sufrir. La segunda caída es como inicia con esta masacre, golpeando a Gladys Knight. Pero sabemos que si tú golpeas a Gladys Knight, en cualquier momento a Gladys Knight, te va a regresar ese golpe y duramente, pues, a ambos luchadores. Creo que te va a regresar dos veces más fuerte que, pues, lo que están haciendo el mismo Loco Azteca y Príncipe Ángel. Ahora sí que estamos viendo cómo tan solo lo está sorprendiendo con ese, eh, con ese pedazo de plástico. Le está pegando al parecer el público un tanto disgustado que porque no se escucha bastante fuerte. Pero nada, porque ahora sí que estamos viendo cómo tan solo, tan solo están dominando el bando. El bando técnico está dominando arriba al cuadrilátero todas las acciones. Creo que sí, inmediatamente vamos a ver cómo va a golpear Loco Azteca. Pues a este que le están diciendo que parecía entrenador de Zumba. Y vamos a ver cómo golpea a Arcano con ese cinturazo que tenía portando la misma Gladys Knight. Ahora sí que también tenemos una vez más otro comentario. Joss Daniels nos comenta Gladys Knight una vez más. Supo que con, supo con quién se topó. Esa mujer salió como una rata de drenaje que ni supo de cuál. Oh, 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 fuertes declaraciones Joss Daniels. Pero ahora sí que ese pique es entre ustedes. Ahora sí que incluso también el público háganlo saber. ¿Ustedes qué opinan? Yo la verdad no sé, a lo mejor no ha tenido la oportunidad de visitar una vez más la arena tonaltecas. Pero ahora sí que como anteriormente se había llegado un, a un duelo. Ahora sí que Gladys Knight fue bastante claro con tus, con sus palabras. Pues no sé, la verdad sí deja mucha duda. Pero ahora sí que ahí en los comentarios díganos ustedes qué opinan. Esperemos fuertes declaraciones. Esperemos que pues esto llegue a oídos de la misma Rai Bartók. Y vemos próximamente pues llegar a una conclusión entre Rai Bartók y el mismo Gladys Knight porque sabemos que ambos son excelentes luchadores. Y hemos visto que el público se les entrega como cada lucha que hemos visto pues que se enfrenta en la arena tonaltecas. Vamos a ver inmediatamente cómo Arkano es lanzado de esquina a esquina, de costa a costa. Gladys Knight viene inmediatamente. Ahí lo elevan inmediatamente. Pero hay una equivocación que dice Rai Bala. ¡Beso que le plaza a la Gladys Knight! Tremendo beso que le acaba de dar. Y ojo con eso. No es beso negro como tú lo comentas, Ross Daniels. Esos ni los quiero ver. Pero pues ahora sí que inicia el conteo que dice 1, 2. 1, 1, 2, 3. Número 3. Ahí estamos viendo 1, 2, 3. Y así es como se están emparejando las cosas. Sí, claro que sí se han emparejado las cosas. La segunda caída se la lleva al Cane y Gladys Knight. Y hacen un lado al mismo refri hipócrita. Y aquí dice Luis Ángel Garza Ramírez. La última dieron una buena pelea. No estaría un nuevo episodio. Y es de reconocer que Gladys García García siempre está en la arena. Ah, caray, caray. Ahora sí que pues sí, es correcto lo que dice. Ahora sí que lo dejó más claro que el agua. Para Jos Daniels, pero ¡ah! ¡Otro beso! Otro beso que estamos viendo, Jos Daniels. Ahora sí que Gladys Knight, a diferencia, a diferencia otras veces. Está llegando con puro beso, ¿eh? Sí, creo que sí, creo que es el as bajo la manga por el mismo Gladys Knight. Y creo que un saludo también para Marcos Árzate que nos está acompañando en transmisión. También Manuel Ortiz que nos está viendo en transmisión. Vamos a ver cómo viene el mismo arcano brincando por encima de su oponente. Del mismo loco azteca. Ahora sí, vinca con ese túnel enormemente. El mismo arcano busca la inspiración. Busca esas pinzas llevándose al loco azteca. Casi deberíamos venir el saque de mantequilla. Ay, casi, casi, Jos Daniels. Ahora sí que estamos viendo cómo arcano se lleva ahí al esquinero. Sorprende. Al loco azteca lo recibe con ese enganche. Nada más y menos. Aplaude. Así es como tan solo está tomando vuelo. Viene, 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 pero tan solo, ¡ah! Tan solo lo acaba de espantar. Aquí comenta, nada más y menos, Lupita Sandoval comenta, aquí dice nada más y menos. Gladys Knight es uno de los excelentes exóticos que estamos viendo en Guadalajara, Jalisco. Aquí el comentario, nada más y menos, lo estamos escuchando a través de YouTube este comentario. Ahora sí que muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Ya se les saben, a irnos a compartir, a dejar su reacción. Y así es como tan solo estamos viendo las acciones. Bastante rápido, bastante ágil. Príncipe Ángel, así es como lo sorprende con ese enganche. Nada más y menos, una vez más, continúan. Ese juego de cuerdas lo sorprende con esas tijeras. Nada más y menos. Ahí, Gladys Knight, tan solo se quiere levantar. Pero nada, porque tan solo, tan solo las acciones han sido interrumpidas por Loco Azteca. Fíjate que esta misma Gladys Knight me recuerda, pues, a un Casandro. Nada más y menos, hemos visto muchas cosas enormemente y increíbles por parte. Y enormemente como se lanza Arcano por encima de la Azteca. Y como estaba comentando Gladys Knight, pues me recuerda a un Casandro. Porque hemos visto, pues, este luchador que se ha enfrentado en diferentes condiciones de lucha libre. Y así se le abraza al mismo Príncipe Ángel, querido Israel Bala. Ahora sí, señoras y señores, prepárense. Porque tan solo se está dando bien a lo bueno. Nada más y menos estamos hablando de la campana. Le está diciendo que si se rinde o no se rinde. Y así es como tan solo Gladys Knight se está rindiendo a manos de las acciones del mismo Príncipe Ángel. Y ahí estamos viendo, damas y caballeros, tan solo Loco Azteca y Príncipe Ángel se están llevando la victoria de esta noche. Oye, hemos visto excelente lucha por parte de estos luchadores. Mucho público quedó muy emocionado. Pero usted no se despega en sus pantallas porque tenemos, pues, grandes luchas super estelar. Que tenemos a los Lunatics en contra de Willy Banderas y Golden Fly, Black Golden. Que se van a enfrentar en lucha 3D. ¿Qué es lucha 3D? Lucha 3D es la primera caída a ras de lona. La siguiente caída de la noche es lucha aérea. Y tenemos la tercera lucha que es lucha extrema de calidad. Y aquí vamos ingresando el mismo Yakuza desde Japón. Desde el mismo Japón ahí está ingresando Yakuza. Nada más y menos este hombre que tan solo llega con esa actitud. Incluso hay algunos aficionados que tienen esta noción. Les da un cierto aire hacia caricaturas japonesas. Pero voy a decir que nada más y menos estamos continuando. Y ve nomás, José Daniels, nada más y menos. Que estamos viendo ahí ingresando al cuadrilátero. Aterramente lo habíamos visto en la arena Roberto Paz. ¿Cómo se había llevado esa cabellera? Sí, este cañonero que lo hemos visto en la arena Roberto Paz en su momento. Que viene desde la Ciudad de México. Va llegando a la arena Tonalteca. Una gran semana tuvo después de quitarle la cabellera al mismo Aéreo Xtreme y a Willy Banderas. Junto con Lunate Xtreme. Y creo que también lo vimos en su momento. En la arena Guadalajara. Y hoy está llegando a la arena Tonalteca. Y ahora sí llegando. Pues va regresando después de tanto tiempo. El mismo Darko. Este luchador que lo vimos junto con los Strong Brocks. Y así va llegando también Blavoltio. De una lesión que tenía. Y también ya llegando el mismo Abaddon. Abaddon ahora sí que está ingresando con un porte bastante soberante. Mis hermanos, José Daniels. Ahora sí que estamos viendo cómo llega también Yakuza. Ahora sí regresando un poquito, José Daniels. El mismo Abaddon está portando un azul. Ya ves que todas las noches es una sorpresa con este muchacho. Siempre nos sorprende con sus atuendos. Sí, el mismo Abaddon que tiene muchas máscaras, vestimentas, diseños. Increíblemente. Vamos a verlo inmediatamente cómo Yakuza lo lleva con esos tremendos tijerazos. Al mismo Abaddon lo acaba de impresionar con todo el mismo Yakuza. Luchador que vino a quedarse a Guadalajara, Jalisco. Desde Japón este hombre no conoce el idioma tapatío. No conoce el idioma español. Ahora sí que tan solo, solamente cuando le preguntan, dice que sí o que no. Pero la verdad ni siquiera sabe si es bueno o malo lo que está contestando, ¿verdad, José Daniels? Correctamente, como tú lo comentas. Vamos a ver ahora sí el enfrentamiento entre el mismo Darko que lleva ahí hacia la misma lona, el mismo Neblina. Vamos a ver cómo busca a su oponente. Lo lleva con ese enganche. El mismo Darko con una gran altura. Los aficionados emocionadamente Yakuza es un luchador que hemos visto que puede llegar a las grandes luchas en la Arena Guadalajara, Arena Tonalteca, Arena Roberto Paz. El elenco se está reforzando muy bien en la Arena Tonaltecas. Ahora sí que estamos viendo como siempre que Arena Tonaltecas nos está sorprendiendo todas las noches con carteles totalmente diferentes. Está trayendo nuevos talentos. Ahora sí que nada más, cimientos tanto apoyando los talentos de locales, tanto de diferentes ciudades, incluso pues ya anteriormente habíamos visto una lucha. Ahora sí que vinieron los canadienses aquí a ahora sí que imponer respeto con los mexicanos. Desafortunadamente fue una lucha en donde los canadienses se la llevaron. Pero pues ahora sí que ahora sí como lo que te quiero decir es de que siempre ha traído grandes sorpresas la Arena Tonaltecas. Sí, creo que vienen cosas importantes. Sí, marcó el 2021. Ahora sí vienen cosas importantes. Para este 2022, así es. Sí, sí, un Black Boltio que trata de enfrentar a un cañonero. Cañonero con mucha agresividad, querido Israel Bala. Black Boltio, el luchador de la Arena Tonalteca. ¡Oh! ¡Lanza espillas! Que ha volteado al mismo cañonero. Ahora sí que tan solo lo recibe, pero nada porque ahora sí que Yakuza ingresa a la ayuda. Así es como lo sorprende con esas tijeras de perrón, con esas patadas al estilo de canguro. Y el caos se acaba de asatar. ¡Abajo el cuadrilátero, José Daniels! Ahora sí que Yakuza está cargando con una facilidad a Black Boltio. Lo iba a aventar hacia el mismo público, pero nada. Tan solo se arrepintió y lo subió al cuadrilátero. Aquí dice Luis Ángel Garza Ramírez. No fue pieza para el mismo octagón, para el rey del inframundo, el mismo Yakuza. ¡Oh! ¡Venomás! Cuidadito, cuidadito, porque ahora sí que cañonero ahí está agrediendo. Está con toda la actitud. Está dando a entender de dónde viene, de qué está hecho. Nada más y menos este hombre que anteriormente a la Arena, Roberto Paz. Estamos hablando de Luchomanía 19. Se llevó a la cabellera. Ahora sí que... También recordamos, bueno, como Willy Banderas no tiene bastante pelo, le quitó la barba. Sí, 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 le quitó la barba. Hoy vamos a ver por primera vez a Willy Banderas, pues totalmente pelón y sin barba. Pues aquí en la Arena Donalteca es presentado. Vamos a ver cómo Yakuza está, pues, lastimando, castigando al mismo Abaddon. Yakuza, que no entiende el idioma, pero entiende bien el lenguaje de la lucha libre. Corre por sus venas la lucha libre. Y así vamos a ver inmediatamente cómo Abaddon está siendo masacrado, totalmente castigado. Ayúdanos a compartir y reaccionar sobre este gran evento de Arena Donaltecas. Y ahora sí vamos a ver cómo lo lleva Cañonero con ese lazo sobre esta lucha. Y a todas las personas que nos acompañan, desde dónde nos están viendo, desde qué estado, desde qué municipio, en toda la República Mexicana, ayúdanos a comentar desde dónde nos están viendo. Ayúdanos, ayúdanos. Ahora sí que ahí tenemos un pequeño comentario, José Daniels, por parte de YouTube. Ahora sí que dice, gracias por transmitir a esta hora, nada más y menos, pues ya se me encuentro en casa. Y muchas gracias. Ahora sí que, pues, muchas gracias a ti por estar al pendiente. Y pues ahora sí que estamos intentando buscar el horario adecuado para que ustedes puedan disfrutar de todo esto. Sí, sí, para que todas las personas puedan disfrutar de este gran evento, suplex alemán que lo lleva, cañonero al mismo Black Voltio. Y ahora sí, esto puede terminar la primera caída de esta noche, inmediatamente el conteo 3 se acaba de hacer. Y tenemos el primer comentario que dice, Alberto Ramírez Alejandres, un saludo para ustedes desde Monterrey, Montión, Nayarit. Ahora sí, ah, caray, José, hasta yo dije, ah, caray, caray, ¿cómo que Monterrey, Nayarit? Pero no, ahora sí que, muchas gracias, muchas gracias, ahora sí que nada más y menos, nos pone bastante feliz. A ver, que no solamente aquí, gente de Guadalajara, gente de Tonalá, gente de Zapopo, Antlajomulco, nos está acompañando, se dio que diferentes partes. Y ahora sí que vamos a continuar con las acciones, vamos a ver, vamos a continuar con esta segunda caída. Aquí dice Sofi García, un saludo desde Puerto Rico, la ida del encanto. Ah, caray, ahora sí que, nomás nos hace falta que nos estén viendo desde España o alguna parte, José, pero ahora sí que, ahora sí que estamos viendo como Yakuza está llegando con todo hacia el mismo Abadón. Nada más y menos, están en una situación bastante complicada, eh, José Daniels. Y una situación totalmente complicada, el mismo Abadón, parece que Yakuza ha llegado a dominar al mismo Abadón. Pablo Elías Torre Gutiérrez, un saludo para mis hermanos, y un raquetazo que le cabe dar, el mismo Yakuza, habla Voltio, diferentes imágenes, ángulos que estamos compartiendo, que estamos viendo de nuestros camarógrafos, y lo lleva con ese tremendo TDT hacia el mismo suelo. Ahora sí que estamos viendo que la lucha continúa, bajo al cuadrilátero, tanto arriba como abajo, nada más y menos Cañonero, ahí está sometiéndolo, está estrangulando, lo deja sin respirar, al mismo Abadón. Y así es como continúan las acciones, arriba al cuadrilátero. ¡Ve, nomás, José Daniels, tremendo lazo, dúo! Nada más y menos, así es como lo recibe Black Voltio, ahora sí que le acaba de ayudar a Abadón. Y nada más y menos Cañonero, eh, Cañonero está pagando las acciones. Oye, estamos viendo pues de diferentes ángulos, imágenes, donde vemos que ahora sí los castigos se están viendo debajo del ring, arriba del ring, pero ahora sí Cañonero está siendo castigado por el mismo Abadón. Lo va a llevar, lo retiene el mismo Abadón con raquetazo, debajo del cuadrilátero. Estamos viendo como Darko sigue castigando al mismo Neblina, y ahora sí vemos la persecución debajo del cuadrilátero, mediante pues a este curso que estamos viendo de raquetazos del mismo Darko. Repartiendo, y también arriba del mismo lugar. Así es, así es, José Daniels, ahora sí que estamos viendo como, ahora sí que le están, se le están haciendo de tos, como dirían aquí en el barrio, al mismo Hipócrita. Y tan solo ellos se levantan sus propios puños al cielo, en forma, demostrando que se están llevando esta segunda caída. Y ahora sí que, pues bueno, muchas gracias a las personas que nos están comentando, que nos están viendo. Ahí tenemos un comentario de José Mateos, saludos a los de Celejonce, que esta semana ya estarán anunciando en el cuadrilátero. ¡Oh, caray! ¡Ah, caray! ¿En qué momento? A mí no me habían avisado, ¿qué pasa? Tú, Israel, baila, pero ya vemos cómo se lo lleva con ese enganche, el mismo Neblina a Darko. Vamos a ver cómo inmediatamente Neblina va a sacar con ese golpe tremenda patadita que le da ahí, entreteniendo a Darko, como el estilo de la misma Pimpinela Escarlanta. ¡Esta Neblina lo lleva con teleteas a la lona! Ahora sí que estamos viendo cómo tan solo toma vuelo, sale, sale, casi, casi. Y nada, porque tan solo lo acaba de engañar, lo acaba de amagar. Y nada más y menos, ahí estamos viendo cómo siguen las acciones. Abaddon versus Yakuza, nada más y menos. Así es como tan solo inicia el juego de cuerdas una vez más. Lo está recibiendo Yakuza, este hombre que viene desde Japón, ahora sigue arribando. Y qué dijiste, José, ahora sí que está llegando con toda la actitud, con el mismo Abaddon. Tan solo Abaddon lo sorprende con ese enganche. Nada más y menos, el público de la primera fila casi, casi salía. Pues ahora sí que le iba a tocar de recibir a Yakuza en sus brazos, pero nada, tan solo se detuvo justamente en el preciso momento. Aquí dice Emanuel Lora, dice un saludo, mándame un saludo para... Agárame el pico, agárame el pico. No, José, te acaban de alburear, José, no, no le haces esos comentarios. Ahora sí que estamos viendo cómo Black Boltio versus el Cañonero, nada más y menos. Cañonero está demostrando que tiene esa firmeza, ese poder, nada más y menos. Esa fuerza, mejor dicho, no se deja de impedir, pero tan solo fue bastante ágil. Fue muy, muy inteligente poder llevar a cabo. Así es como tan solo lo está sorprendiendo. Llega rápido, rápido, ahora sí que choca de masas y lo derriba, lo saca al cuadrilátero. Y la impresión de la estatura del mismo Darko no fue el impulso para el mismo Cañonero. ¿Qué castigo le está presionando al mismo Darko Cañonero? Pero vemos que Abadon acaba hasta de castigar al mismo Cañonero. Ahora sí que ahí tenemos un comentario. Una vez más nos comenta José Mateos, nos dice anunciados. Ah, 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 ok, lee bien. Ahora sí que una disculpa, anunciados. Ahí está, ah, 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 es que no tengo puestos los lentes, pero venga, venga, no pasa nada. Ahora sí que gracias por dejarlo en claro y pues ahora sí que, perdóname yo por, por leer, Mar. Ya iba a poner nuestro compañero Alberto Enrique, ¿no? Sí, ya vamos a subir al Alberto Enrique que se pusiera a anunciar porque ahora sí que nada más y menos él, él es un buen muchacho. Un buen muchacho de familia, pero vamos a ver que ahora sí lo lleva con suplex alemán, con desbucadora, lo está tambaleando entre las cuerdas, querido Israel Bala. Y así como desbucadora que acaba de ser neblina al mismo Abadon y el control de tres, uno, dos y Darko. Casi, 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 se acababa, José Daniels. Ahora sí que nada más y menos, incluso ahorita, aprovechando a Darko, que nada más y menos lo estamos viendo también aquí, primera vez en la arena, Don Altecas, ¿verdad? Sí, este Arti Ramírez, el mismo Darko, vemos cómo lo lleva con estacas en la misma espalda, hacia el mismo Neblina. El hipócrita lleva el conteo, uno, dos, y esto está a punto de terminar, que acusa y tira los castigos, ¿eh? Ahora sí que está interrumpiendo todas las acciones, José Daniels, nada más y menos, ahí estábamos viendo cómo Yakuza lo está llevando a las cuerdas, lo está preparando, lo está preparando, así inicia el juego de cuerdas, pero ve nomás, con tanta fuerza que lo recibe, lo deja, ahora sí que lo dejó girando en el aire y cayó con una impitud, y nada más y menos, tan solo continúa Yakuza, bastante ágil como siempre, no se deja de los movimientos, tan solo lo está recibiendo con esa patada en todo el rostro. Hay que recordar que el mismo Darko fue parte de los Strong Rocks en su momento, junto con Delirio y Extreme Fly, estaría estupendo ver a Delirio y Extreme Fly de regreso, y qué más, en una arena tualtecas, estaría estupendo, ¿no? Oye, estuviera bastante bien, ¿eh? Incluso, ahorita hablando de eso, incluso, no se te haría chido, José Daniels, que estuviera participando, no sé, ahora sí que, nada más y menos, el virus que estuviera ahí también, o sea, tres contra tres. El virus estuviera súper, súper bien. ¿Cómo quién más también? El virus, creo que tenemos grandes luchadores que, próximamente, pues, de la arena tualteca nos va a impresionar, a todas las luchadoras que, pues, parece que han llegado, pues, luchadores increíblemente, es como lo que fue Neblina, pues, el momento Darko, Cañonero, Lunonatis, que han llegado, Yakuza, creo que excelente elenco que se está reforzando en la arena tualtecas. Ahora sí que estamos viendo, José Daniels, cómo tan solo lo sorprende con esas tijeras, damas y caballeros, preparados, porque ahora sí que está saliendo entre la segunda y tercera, nada más y menos, ahora sí que estamos viendo cómo se está llevando a cabo esto. Tremenda, tremenda declaración, así es como lo está preparando, lo está castigando con ese estilo de cangrejo, nada más y menos, le está diciendo que si se rinde, no se rinde, ya se rindió, no lo deja, no lo deja, lo quita, lo avienta, y así es como tan solo estamos viendo que se está acabando esta lucha. Excelentemente, cómo a este Abaddon, este luchador joven talento, acaba de conquistar esta noche, la victoria de esta lucha, pero la próxima semana, nos están comentando, nos están anunciando que tenemos a Abaddon en contra de Black Phoenix, un mano a mano, será una lucha sensacional. Ahora sí que esténse al pendiente de todas las noticias, de todos los carteles de la arena tanaltecas, nada más y menos, esténse muy al pendiente, y ahora sí que José Daniels, antes de pasar con la última lucha, con la lucha superestelar, vamos a tener un breve resumen, pero sí que nada más y menos de la primera lucha. Sí, tenemos un resumen de la primera lucha, donde tenemos, pues, esos luchadores que se incorporan a, pues, a la arena tanalteca, es la primera lucha que tuvimos, en el primer cartel, y así lo tenemos, pues, en resumen de esta misma noche, antes de llegar a la lucha superestelar, que tenemos, que me estoy comiendo las uñas de los mismos dedos, que es los Lunatic, en contra de Banderas y Golden Fly, ahí está llegando Estrella Celestial. Ahora sí que está llegando al cuadrilátero, y así es como tan solo, inician las acciones, por parte de Estrella Celestial, que lo sorprende tomándolo de la espalda, y así es como tan solo, este breve resumen, al parecer no tuvo la fuerza suficiente, pero venga, no pasa nada. Tremendo raquetazo, castigaba a Estrella Celestial, y así lo llevaba a su oponente, a su rival de costa a costa, de lona a lona, que castigo lo lleva con ese lanzo, agarrando vuelo, y lo va a castigar con patadas voladoras. Ahora sí que recordando, recuerden que esto es un breve resumen, nada más y menos de los mejores momentos que se vivieron de la primera lucha, ahora sí que, oye, oye, José, es algo curioso al parecer, estamos viendo como diferentes tomas, que está recibiendo Estrella Celestial, a su oponente que realmente ni siquiera no está metiendo las manos. Creo que sí, no mete la mano, pero veamos como Estrella Celestial, ahora sí, ¡vuela con ese mortal! Ahora sí, dejando su oponente muy mal, y el contó de tres, uno, dos y tres, y así es como terminaba la lucha de esta noche. Ahí lo están viendo, nada más y menos, José Daniels. Ahora sí que, a todas las personas que nos están viendo, ahí estamos viendo como le están levantando los puños al cielo, en símbolo de victoria. Y nada, nada, ahorita por el momento, este fue el resumen, y ahora sí que vamos a pasar con la lucha super estelar de esta noche, estamos hablando nada más y menos de una lucha en 3D. Una lucha en 3D, a todos los que están llegando recientemente a través de YouTube, a través de Facebook, gracias por acompañarnos en esta transmisión de Lucha Libre, Selegonce. Usted ha sintonizado el mejor canal, por el momento, por esta hora, y así va llegando parte del grupo internacional de IWRG, la Arena Nucalpan. Estos luchadores de la Arena Nucalpan, Lunatic Extreme, Lunatic Fly, que en su momento fueron de parte también de la Zona 23, unos expertos en la lucha extrema de calidad. Ahora sí que estamos viendo los Lunatic, nada más y menos, también estamos viendo el talento tapatío, Golden Fly, llegando al cuadrilátero. Y pues ahora sí que, hay que explicarlo una vez más, José Daniels, para que el público no tenga esta misma confusión, porque incluso hasta yo me confundí. Pero ahorita por el momento, ahí estamos viendo la tremenda entrada por parte de Willy Banderas, portando una máscara. Ahora sí al estilo de Tonaltecas, pero ahora sí que vamos una vez más, lucha en 3D, es la primera caída, es Arras de Lona, la segunda caída es una lucha aérea. Y ya por último, la tercera caída es lucha extrema. Yo creo que sí, inmediatamente, así ha llegado aquí en presentación, la de Willy Banderas. Ahora sí viene inmediatamente sometiendo Lunatic Extreme, movimiento a lucha Arras de Lona. Ahora vemos cómo lo lleva con ese castigo, tratando de llevar al llaveo contra llaveo, del mismo Willy Banderas. Un saludo para Enrique, Impacto 2000 Chávez, Arena Tonalá, que nos está acompañando. Nuestro compañero Alberto Enrique, que nos acompaña pues esta noche en transmisión, que nos va a acompañar próximamente. Ahora sí que, ahora sí que, Alberto, ya te esperamos. Estarte al pendiente para así poder, que nos acompañes a narrar las luchas como cada jueves o cada miércoles, ¿verdad? Sí, claro que sí, nuestro compañero. Un abrazo, pero así vemos cómo Willy Banderas está cazando a su oponente. Gran historia tienen estos luchadores, estos oponentes que se conocen desde la Ciudad de México, allá en diferentes lugares de la Zona 23. Y ya sí hemos visto cómo también en el NWG, Arena Roberto Paz, tremendas luchas que hemos visto. Y hoy vamos a ver la lucha de calidad aquí, aquí en la Arena Tonaláteca. Ahora sí que estamos viendo cómo inicia con esa primera caída Joss Daniels. Bueno, ya hace ratito acaban de comenzar, pero nada más y menos estamos hablando que es una lucha a ras de lona. Y nada más y menos estamos viendo cómo Willy Banderas está esforzándose al máximo en poder castigar a su contrincante, nada más y menos a Lunatic Stream. Y nada más y menos se pudo liberar. Y así es como queda bastante adolorido de la entrepierna, perdón de la pierna. Ya quedó totalmente adolorido sobre la pierna. Y ahora sí vemos cómo el Banderas es llevado en unas espaldas planas. Busca también Banderas, el mismo Lunatic Stream. Y ahora sí ambos luchadores vemos que traen diferentes habilidades y habilidades sobre esta lucha. Así que lo sorprendió varias veces con el mismo movimiento. Estamos hablando nada más y menos de enganche tras enganche, tan solo choque de puños. Y nada más y menos estamos viendo a Lunatic Fly versus Golden Fly. Nada más y menos es choque de Flys. Y el lucha de Flys, ahora sí vemos cómo está sometiendo Golden Fly al mismo Lunatic Fly. Ahora los Flys se están enfrentando. Y el duelo de Fly, vamos a ver el torniquete que está aplicando. El mismo también Golden Fly. Y ahora Golden Fly es llevado por Lunatic Fly. Y vamos a ver qué está viendo la posición del mismo Lunatic Fly. Puro Fly. Puro Fly, Joss Daniels. Tranquilo, tranquilo, que no pasa nada. Ahora sí que estamos viendo cómo tan solo... Tan solo están demostrando dónde vienen, de qué está hecho, quién los preparó. Cómo ahora sí que es el tiempo que se han esforzado al momento de entrenar. Y así mismo en todos los movimientos ni uno del otro se deja. Ahora sí que está bastante reñido todo esto. Sí, creo que sí, como tú lo comentas. Vemos el mortal que se lanza. El mismo Lunatic hacia el mismo Black Golden. Se pone en posición de lucha. Hay que recordar que estos luchadores tienen una gran historia. Desde la arena Roberto Paz que se enfrentaron. El mismo Black Golden, Chiros Jr., el Lunatic. Grandes enfrentamientos de lucha extremas. Todavía me acuerdo del mismo Black Golden que se lanzaba. De dos metros de altura, un metro de altura más o menos, hacia los mismos Lunatics. Ahora sí que recordando momentos bastante gloriosos, Joss Daniels. Momentos bastante espectaculares. Así es como tan solo Lunatic Fly está cargando a Golden Fly con ese estilo de bomberos. Lo está preparando. Lo reciba con esa mortal hacia atrás. Nada más y menos. Ahora sí que estamos viendo como Golden Fly se está aprovechando la situación. Tan solo lo está sorprendiendo con ese puente olímpico. Nada más y menos. Se está viniendo bastante bueno. Lo acaba de rendir. Así como Willy Banderas le está castigando el brazo y también se rindió. La primera caída que se lleva en esta noche. Willy Banderas y el mismo Black Golden. Así lo ha marcado el mismo referee hipócrita. La autoridad de esta noche. Vamos a ver qué va a suceder en las próximas caídas de esta noche. Lucha 3D. Vamos a ver cómo el mismo Black Golden brinca por encima de su oponente. Juego de cuerdas impresionante. Que viene del duelo de esta lucha. Esquiva el golpe. Busca el tijerazo. El mismo Black Golden al mismo Lunatics. Ahora sí el enfrentamiento del entrenador de Zumba que comentaba. La porra tóxica. Vamos a ver el tremendo raquetazo que le da. Toma y daca. Toma y daca. ¿Quién será el mejor raquetazo que están enfrentando? Vamos a dar ahora sí el mismo Lunatics. Que derriba al mismo Golden Fly. Brinca por encima de su oponente. Lo lleva entre las cuerdas. Ahora sí le da el pase. Busca la salida. Esquiva el golpe. Lo viene. Escalerita al cielo. Impresiona Lunatics. También el mismo Golden Fly ha llevado al mismo Lunatics de costa a costa. De esquina a esquina. ¿Qué va a suceder? Lo va a retener ahí. Hacia el mismo esquinero. Trae el golpe. Raquetazo. 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 José Daniel. Así es como se toma altura ahí en el esquinero. Nada más y menos. Tan solo se bajó para poder recibirlo con esa J-Sleep. Nada más y menos. Ahora sí que Willy Banderas se está enfrentando contra Lunatics Fly. Le está entregando la mano. Para el parecer Willy Banderas no quiso. Madre mía. Vamos a ver una excelente lucha esta noche. ¿Cómo detiene el golpe? Ahora sí ha bloqueado muy bien el golpe. El mismo Banderas lo lleva con la de Bomberos. ¿Qué va a suceder? La Banderas con patadas en canguro como tú lo comentas. Ahora sí que lo recibió con esas patadas al estilo de canguro. Nada más y menos en todo el pecho. Así es como tan solo continúan las acciones. Perfecto. Perfecto. José Daniel. Ahora sí que utiliza las cuerdas. Resortealas. Aprovecha a su favor. Así es como lo sorprende con ese enganche. Lo baja al cuadrilátero. Nada más y menos. Los Lunatics. Ahí se están preparando. Lunatics Fly. Tremenda mortal hacia atrás. Madre de Dios. José Daniel. Ahora sí que estamos viendo cómo. La gente en la primera fila solamente no le queda de otra de agitarse. Pero así es como tan solo inicia el conteo que dice 1, 2, dice 3. Pero venga. Tan solo no acababa la segunda caída. Y ya empezaron. Extrema. Y creo que sí. Ahora sí vemos cómo Lunatics ya empezaron con la lucha extrema. Cuidado, cuidado. Ahora sí, cuidado, cuidado. Madre de Jesús que estamos viendo. Castigando en la frente. Lunatics está tratando de abrirle la cabeza con ese líquido rojizo al mismo Golden Fly. Ahí. Atención, atención, gente. Hay que tener su sana distancia. No me refiero solamente por parte del coronavirus, sino también por lo mismo de que no se lleguen a cortar o vayan a recibir un lamparazo. Estamos llegando pues a la tercera caída de este gran evento de Arenas Donaltecas. A punto de terminar este gran evento. Cómo le da sillazos una y otra vez al mismo Lunatic al mismo Golden Fly. Ahora sí que estamos hablando nada más y menos, Joss Daniels. Que en esta tercera caída se va a definir todo. ¿Quién se va a llevar esta victoria a casa? Nada más y menos. Estamos viendo diferentes acciones tanto abajo como arriba del cuadrilátero. Así es como tan solo. Golden Fly que se encuentra ya un tanto lastimado de su espalda por los vidrios, por el choque que ha tenido de lámparas. Así es como tan solo lo está llevando con ese juego. Cuerdas nada más y menos lo eleva, lo deja caer con una facilidad. Lo está preparando para poder así, ese choque de espaldas, romper la lámpara y así. No se acaba todo esto porque estamos viendo cómo Lunatic Fly acaba de subir una de las lámparas. Demostrando que esta sí es verdadera lucha extrema. Haciendo aclaraciones para todas las personas que nos acompañan a esta transmisión a través de Facebook. Por parte de los artículos de Facebook. Si este evento desaparece en Facebook, podrán encontrar este evento completamente en YouTube. Por condiciones de sangre que estamos viendo en esta transmisión. Pueden encontrar a través de YouTube esta transmisión si es borrado. Así es, ahora sí que esténse al pendiente. Recuerden que Facebook tiene sus normas. Obviamente las tenemos que respetar. Y sin duda o caso las incumplimos. Nada más y menos estamos hablando de por lo mismo que estábamos teniendo contenido totalmente explícito. De violencia con sangre. Puede ser, puede ser que lo eliminen. Pero calma, no pasa nada porque tenemos YouTube que nos respalda. Llega lo que sea a todas las personas. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Vamos a ver cómo están castigando Lunati al mismo Black Golden sobre esta lucha. Un saludo para Oscar Daniel Gutiérrez Mercado que nos ve. Así Black Golden retiene. Migo bandera lleva con ese enganche Lunati Fly. Ahora sí que se está preparando. Se viene a lo bueno. ¡Jos Daniels! ¡Tremendo vuelo! Nada más y menos esa mortal hacia adelante. Ahora sí que tremendos movimientos se pusieron de acuerdo. Y así mismo estamos viendo cómo Willy Banderas agarra la silla y no se mide. Se la aventa en toda la cara, en todo el rostro, en toda la cabeza. Y así agarra una vez más la silla y regresa hacia el mismo Lunati Fly. Han enloquecido estos luchadores, estos compañeros que estamos viendo. Enrique Alberto dice un saludo. Bebes, mañana nos vemos a huevo. Y aquí dice Gavarra Snack. Un saludo para toda la banda. Diamante Negro que nos ve. Duel Johnson que nos está acompañando en transmisión. Y así vemos cómo Willy Banderas está llevando al mismo Lunati con ese torniquete. Castigo tras castigo. Este parece peor que una cantina. Ahora sí peor que una cantina. El mismo Black Golden golpea el antebrazo del mismo Lunati. Ahora sí que el público está gritando lucha extrema, lucha extrema. Nada más y menos. El público solamente le queda detrás de poder moverse para no recibir un golpe, un sillazo, un lamparazo. Nada más y menos. Tanto abajo como arriba el cuadrilátero continúan las acciones. Ve nomás cómo Willy Banderas le avienta toda la silla en todo el rostro. Aquí dice Maximiliano para Farid Coronado. Saludos. Saludos. Ah, caray, creo que te alburearon, ¿no, José Daniel? Otra vez me acaban de alburear. Creo que esos comentarios son demasiado fuertes. Pero vamos a ver el mismo Black Golden cómo sigue castigando al mismo Lunati en Fly. Y ahora sí creo que los hombres están siendo dominados por los mismos luchadores de Guadalajara. La arena tonaltecas en enfrentamiento. Ahora sí vemos con ese enlazo que lo acaba de castigar. Tremenda hot slick que acaba de castigar. Engancha el mismo Black Golden preparando a Willy Banderas. Viene con esa plancha en el mismo estómago del mismo Lunati Fly. Así es como tan solo inició el conteo 1-2. Pero nada, nada. Porque tan solo fue número 2 Willy Banderas. Ahora sí que hace el mismo Lunati Extreme. Lo tiene en el esquinero. Lo llevan de costa a costa, esquina a esquina. Nada más y menos. Lo recibe con ese lazo. Así es como tan solo lo están preparando. Lo recibe con esa patada del estilo de cabrito. Nada más y menos. Al parecer ya lo van a culminar. Ya lo van a culminar. Así está a punto de acabar este gran evento. De los mismos luchadores Lunatis. Que vienen desde la Ciudad de México. Para enfrentar a estos luchadores. Golden Fly. A Willy Banderas. Los representantes de la Ciudad de Guadalajara. A contra los representantes de la Ciudad de México. Estamos viendo Toma y Daca. Cómo están conectando los mismos derechazos. Golpe tras golpe. Los lleva ambos. Se castigan. Con tremenda hot slip en la cabeza. Ahora sí que el refero hipócrita está contando. Que si no se levantan es un completo de un empate. Ahora sí que va al número 7. Número 8. Número 9. Si llega al número 10. Así es como tan solo se levantan. Al parecer casi se acababa en un empate. Acompáñanos a todas las personas que nos están viendo en la arena tomatecas. Como cada semana. Todos los domingos. Vamos a ver que van a volar. Lo que van a estrellar a Lunatis Fly. En una de las lámparas. Creo que Golden Fly está preparando la propia tumba de Lunatis Fly. Una vez más querido hermano Israel Mala. Un saludo para Gavar. Nada que dice. Un saludo para nuestro compa José Mateos. Un saludito. Ahora sí que como cada noche que nos acompaña. También Armando Figueroa que nos acompaña. Cristian Briones. Muchas, muchas gracias. Así es como tan solo lo está preparando. ¡Lo recibe! ¡Qué castigo! ¡Qué dolor! ¡Jos Daniels! Ahora sí que ese Lunatis Fly. Nada más y menos va a durar con tremendo dolor de espalda durante varios días. Va a durar con un tremendo dolor de espalda. Vamos a ver qué va a suceder. Creo que ya no le enloquecido a estos luchadores. Creo que excelentemente las lámparas es lo que seduce a estos luchadores. Engrandece al mismo Golden Fly. Lunatis Fly lastimado. No siente tanto el dolor después de la agresividad que han recibido. Vamos a ver cómo van a soportar una vez más ese raquetazo que acaba de recibir. El mismo Golden Fly. Tremenda cut slip que acaba de golpear el mismo Lunatis Fly. Ahora sí que Lunatis Fly tan solo lo está preparando. Nada más y menos. ¡Vemos cómo tan solo lo lleva hasta la lona! Tan solo lo inicia el contrato que dice 1, 2. Y dice casi, casi, hijos dan el sexto. Casi se acababa. Por poquito se acababa todo esto. Pero ahora sí que Lunatis Fly ingresa al cuadrilátero. Lo está recibiendo con ese estilo de Cristo. Nada más. Nada más y menos, perdón. Estamos viendo cómo tan solo. Tremenda sorpresa que se está llevando. Lo está preparando. Y así es como al parecer Willy Banderas lo va a castigar. Lo va a culminar. Y así es como lo va a sepultar. ¡Hacia la lona! ¡Pobre cabeza de Lunatis! ¡Ha tocado la lona! ¡Y los vidrios rotos! ¡De la mismo cuadrilátero! ¡La mano de la hipócrita ha quedado totalmente lastimada de contar! ¡Y los vidrios que han tocado la mano de la hipócrita! Estamos viendo, señoras y señores, cómo por parte de aquí de Guadalajara, del talento tapatío. Nada más y menos, Willy Banderas, Golden Fly, se están llevando la victoria de esta noche. Ahora sí que demostrando el verdadero talento tapatío que tienen ellos. Sí, claro que sí. A todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Hemos visto un excelente evento en Arena Tonatecas. Vamos a esperar qué va a pasar la próxima semana a través de Arena Tonatecas todos los domingos, 7 de la noche. Creo que el público grita, esto es lucha, esto es lucha. Vamos a escuchar las palabras de Lunatis Fly. Bueno, antes que nada, buenas noches para... Bueno, antes que no, no hay nada de ver que a la mañana se me presentó aquí. Creo que cada segunda vez en mi canal, de no tener el gusto de conocer estos dos sabrones, pero yo me quedé con galeos desde el premio de las más y más así. Así que si la gente quiere lucha extrema, a la siguiente punto, se nos volvamos, y a la última tenencia de la noche. ¡Bien! 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 damas y caballeros ahora si que estamos llegando al final de esta transmisión muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde perdón en esta noche nada más y menos estamos hablando de que esta ha sido la lucha en 3D nada más y menos de Lunatic Fly Lunatic Stream vs Willy Banderas y Golden Fly y ahora si que vamos a pasar también con grandes noticias creo que si, creo que hemos visto excelentes cosas, el último comentario que dice Arena Tonalá, saludos a mi compa Gabar, es nada que siempre nos felicita en los eventos de la Arena Tonaltecas, creo que Israel Bala, hemos visto grandes luchas esta misma noche y lo que ha dado semana tras semana la Arena Tonaltecas creo que excelente lucha que vimos por parte del grupo internacional de IWRG Arena Nucalpan, que vimos el enfrentamiento de luchadores como Golden Fly y el mismo Willy Banderas pero no se los olviden que las próximas semanas la Arena Arena Tonalda Arena Tonalá va a presentar gran cartel y ya lo tenemos en pantalla este gran cartel que es el mismo luchador Nahual en contra de Iron Man en contra de la segunda lucha Centella Tejana el vagabundo en contra del mismo Sobek y luchador de la Arena Tonaltecas Black Boltio y así tenemos la lucha semifinal mano a mano luchador Abaddon en contra del mismo Black Phoenix y creo que inmediatamente vamos a tener la lucha sobre estelar parte del Consejo Mundial de Lucha Libre el mismo de la Arena Coliseo Bajara Difunto y Rey Tritón que está regresando a la Arena a la Arena a la Arena Tonalá y que más que tiene todavía el campeonato rudo el mismo Rey Tritón para enfrentar al mismo Rayman y al mismo Willy Banderas en el lado independiente así es así es nada más y menos a él lo están viendo estamos contemplando el cartel de la próxima semana mejor dicho de esta semana ahora sí que ya se las saben tenemos una cita muy importante este domingo y pues bueno ahora sí que de nuestra parte será todo cuense mucho nos vemos hasta la próxima